Y es momento de presentar en Info 3 Noticias a nuestro analista, Néstor Schumacher. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenas noches. Hola, Mire, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Bien, Néstor. Bueno, un poco de todo, como siempre, en el noticiero. Queríamos la parte política con vos, porque el propio presidente estuvo agradeciendo al gobernador y a los intendentes la elección, lo dijo en su propio discurso. ¿Qué hay de nuevo en todo esto, Néstor? Bueno, la verdad que sí. Hay dos o tres cositas, detalles, si querés, apostillas, como nos gusta a nosotros contar. El gobernador de la provincia, cuando hizo declaraciones, prácticamente no se acordó de los intendentes, porque habló de vamos a ir con el presidente, el apoyo al presidente está. Desde Nación se habló de los gobernadores, se rescató sobre todo el Chaco y la Tierra del Fuego, porque los gobernadores dieron vuelta a la elección, con lo cual fue un poco así la cosa. Después, sí, el presidente nombró a los intendentes, pero las primeras declaraciones fueron así. Y por el lado de los intendentes también, porque los discursos, sobre todo de Walter Motto, en la noche que ganaron, tampoco se acordaron de Meleya. Así que esa unión, yo te contaba, te decía ayer, no sé cuánto más va a durar, duró lo que tenía que durar, que eran las elecciones, las contradicciones del gobernador, porque en una nota el domingo dijo que no iba a haber cambio de gabinete y el lunes se fue el ministro de Economía. Pero sí, sí. ¿Por qué se va el ministro de Economía? ¿Él se quiso ir? Bueno, es una decisión política. Ya estaba ido, ya estaba ido. No había renunciado antes porque era candidato, pero ya hace un par de meses que Zapata venía trabajando al lado del ministro, de ahora ex ministro. Ya se sabía. Lo mismo que el presidente del banco. Con el presidente del banco, con Fernández, hay otra historia porque es un hombre que ya había dicho que quería irse, tiene una enfermedad importante y decidía, estaba mucho tiempo en Buenos Aires, entonces ya había anunciado que se iba. Hay una duda con el reemplazante, por lo menos yo tengo una duda. Para mí la información era que iba a ser Miguel Peirano, el presidente del banco, el ex ministro de Economía Nacional, ¿se acuerdan de Miguel Peirano? Y hoy me llegó una información que sería el hermano de Miguel Peirano, el presidente del banco. Así que tengo esa duda, no quiero confirmarlo porque yo tenía una información y por otro lado aparece otra, que es un peirano, casi que no hay duda, pero bueno, serían los dos cambios por ahora. Pero el ministro de Economía, lo raro fue la declaración de Meleya, porque minutos antes dijo no va a haber cambio en el gabinete, pero dijo bueno, vamos a hacer cambio y ya todo el mundo sabía, todos sabíamos que el ministro de Economía se iba. Es más, había información que ya había alquilado un departamento en Buenos Aires, que se viene a vivir acá y demás, pero bueno, más allá de las cuestiones personales que tenga el ministro, desde lo político, imagino que habrá un cambio tal vez, no solo de personas, sino también de política económica. Ahora, Néstor, lo que sorprende, porque está esto de Fernando, pero por ejemplo, hay áreas claves como desarrollo social, que hace meses está sin ninguna persona a cargo, por supuesto que tiene su gente trabajando, pero digamos, un área tan importantísima como es desarrollo social, en este momento, desde que se fue su titular, en su momento, después nadie la sucedió, Meleya no había nombrado a ninguna persona. Digo, de Verónica González, ¿no? No, no. Claro. Sí, sí, Verónica también, por una cuestión de salud, pero no nombraron a nadie más, está a cargo de su segunda en este caso, pero tampoco le dieron entidad a ese nombramiento. Se hablaba, se comentaba que podían ser, había varios candidatos, pero todavía no se confirmó nadie. Y yo creo que ya esta semana, no sé, pero al principio de la semana que viene va a haber novedades en cuanto al gabinete. Me da la sensación que tanto Meleya, el equipo económico, estos cargos que son tan interesantes, como decís, desarrollo social. El 23 empieza a discutir presupuesto y también es cierto que no van a nombrar a nadie de algún cargo muy importante para que se siente con los legisladores de defender el presupuesto nuevo, sin conocerlo. O sea que yo creo que va a haber una semanita más de aguante ante los cambios. Y en Ushuaia va a haber grandes cambios también en el gabinete. En algunos en Roque vuelve gente que estaba en el gabinete a integrar el gabinete de Walter Woto, así que ya están previstos también algunos cambios. El propio intendente dijo hace unos días, antes de las elecciones, en plena campaña, que él suele hacer rotaciones como para que no se... No sé si dijo la palabra achanchar de algún ministro o de algún secretario, pero sí que no se acostumbren a la tranquilidad y puedan ir variando de un lugar al otro. Algunos funcionarios que se habían ido, uno particularmente, vuelve con un cargo importante dentro de la estructura de la municipalidad. Así que bueno, se verán algunos cambios allí. Tiene que ver con acuerdos que se hicieron previos a las elecciones, lo que pasa es que los cambios se van a ver ahora, digamos, pero ya hubo acuerdos políticos antes de las elecciones con esta gente a la que yo hago referencia y se van a cumplimentar. Creo que el 20, más o menos, había anunciado Walter Woto que iban a producirse los cambios en el gabinete. ¿Son de primera línea? ¿Son funcionarios de primera línea, Néstor? Son funcionarios que fueron en su momento secretarios. El caso, por ejemplo, voy a dar una primicia, no sé si estaba autorizado, pero ya me pregunto a decirlo. Es de Damián Demarco, que fue secretario de la municipalidad y hoy vuelve, en los próximos días va a volver. Me acuerdo, Demarco, que había sido concejal y después tuvo una buena gestión en lo que era el área de ecología, medioambiente. Medioambiente, exactamente. Fue concejal, fue presidente del Consejo Liberante varios años. Cuando asumió voto, lo llevó a la Secretaría de Medioambiente. Después hubo ahí una pequeña discusión, por lo visto, y Demarco renunció, o no se puso de acuerdo, en fin, se fue del gabinete. Y ahora hubo un acuerdo político, según me cuentan, antes de las elecciones. Demarco tiene un sector, si bien es hombre del movimiento blafueguino, de un sector dentro de su barrio y demás, que siempre le fue bien en las elecciones, sobre todo fue ocho años concejal. Y ahora vuelve con un cargo más importante dentro del gabinete, en la primera línea del gabinete. No sé el cargo exactamente que tiene, pero sé que va a estar ahí, entre la mesa chica, por decirlo así, de voto. Este es uno de los cambios, pero va a haber otros, seguramente, en la municipalidad. En el gobierno de la provincia no se filtran los cambios. Vos sabés que son bastante, bueno, vos lo acabás de decir, el Ministerio de Desarrollo Social está prácticamente acéfalo, porque no tiene su primera, su jefa, por decirlo de alguna manera. Hay gente trabajando, claramente, pero no está como debería estar. Y repito, yo supongo que después de la discusión de la semana, de la discusión del presupuesto, que los funcionarios deben ir a defender su presupuesto por secretaría, por ministerio y demás, ahí me parece que Mereya va a producir algún cambio. Da la sensación, por lo menos. Igual, si te dice que no, si le haces una nota y te dice que no va a haber cambios, dudás por lo menos. No, ya no podemos confiar. ¿Y en Río Grande? ¿Habrá cambios? Y en Río Grande, por ahora, no se filtraron cambios. Yo creo que Martín Pérez está bastante conforme con el gabinete que armó, y salvo alguna excepción, pero yo creo que va a haber corrección. Martín Pérez ya hizo reunión de gabinete tempranito el lunes, después de las elecciones, y de alguna manera ratifica su gabinete, porque hace una reunión de gabinete, saca la foto, estamos trabajando de temprano, después de las elecciones, creo que le da entidad al gabinete. Y no se filtra nada, por lo menos por ahora, de que pudiera haber algún cambio de los más cercanos, a Martín Pérez, del gabinete de la mesa chica. Así que, en principio, sería eso por ahora, y ya empezar a pensar en qué va a pasar con este acuerdo político que hubo entre los intendentes y el gobernador, ya pensando en el 2023. ¿Vos sabés qué? Termino una elección, festejan, aplauden, y después se sientan a negociar o a ver qué va a pasar dentro de dos años. Lo decía la propia Jutrović en su discurso, hay que pensar en el 2023. Y por último, si querés te cuento, mañana se ha previsto una gran movilización en la Plaza de Mayo, el presidente llamó a movilizar, y hubo una reunión de gabinete esta mañana, importante porque la movilización que iba a ser en cuestión, digamos, de que la gente pueda ir sin ningún llamado en particular, ahora ya se prevé que haya llamados de los gremios, va a haber un sector para los gremios, un sector para la Cámfra, y un sector para los planes sociales. Es decir que no va a ser una movilización, propiamente dicho, de la gente que quiere apoyar, sino van a ser llamados por sus propios dirigentes. Así que vamos a ver, se esperan aproximadamente 100.000 personas, ese fue el anuncio, hay un gran escenario frente a la Casa de Gobierno, y el único orador, en teoría, va a ser el presidente de la Nación, aproximadamente a las 5 de la tarde, así que eso por ahora. Viene con la capa caída el presidente, porque se dieron a conocer porcentajes de imagen positiva, y no es un gran momento para el presidente, estimo que también, tras los comicios, que cada uno lo leyó a su manera, Néstor, porque esto es lo más loco de Argentina, cada uno acomodó su discurso, da la sensación que todos han ganado, pero creo que es un momento crítico para el presidente en su imagen, ¿no? Claramente, claramente le cayó. Yo creo que ayer me da la sensación que se le escapó al presidente de la Nación el domingo a la noche la convocatoria, porque las caras de los que estaban en el escenario cuando dijo, vayamos a festejar el triunfo, no fueron las más alegres, ¿no? Porque no ganaron, digamos, claramente no ganaron en el país, no ganaron en los centros más concurridos, ni Córdoba, Santa Fe, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires. En el norte y en el sur. Claro. Nada más. Y en el sur. Pero en el sur, en Tierra del Fuego, porque en Santa Cruz, que es la tierra de Cristina, también quedaron terceros ahí. O sea que hay una cuestión de sensación. Yo digo, hoy hacían la comparación, ¿no? Si hoy perdemos con Brasil, vayamos a festejar al obelisco, porque, ¿no? Este es como si hubiéramos ganado. Siendo la referencia a lo que planteó el Frente de Todos. Sí, sí, sí. Seguimos la lógica, ¿no? Pero bueno, en fin. Mañana va a haber una movilización. Se prevé también en Ushuaia una caravana de los, este, del Frente de Todos, que ahí inclusive tiene justificación, porque de Tierra del Fuego dio vuelta el resultado y sí ganó el Frente de Todos, ¿no? En definitiva, ahí tendría justificativo esta caravana. Lo de acá no se termina de entender muy bien. Y un dato interesante, el gobierno nacional quiere acelerar el tratamiento en las cámaras antes que juren los diputados nuevos. Tiene varios proyectos de ley que tiene que apurar ahora, antes del 10 de diciembre, que juren los nuevos diputados. Así que también eso va a ser una discusión política en los próximos días. Bueno, Néstor, muchas gracias por esta participación. Dale, nos vemos. Hasta luego.